bienvenidos amigos de Fogartal.com en la región argentina arrancamos señores vamos a ver las caras de uruguay agregamos a nandes y a valverde para que lo puedan ver muchas caras escaneadas en uruguay últimamente agregaron un par así que las vamos a ir viendo tenemos acá maxi pereira este no está tenemos a jiménez que tampoco por el momento pero tenemos a cuates si lo quieren creo que está cuates y está escaneado lo tenemos a jiménez seguramente en el próximo lo van a escanear godín que está escaneado tenemos a godín y godín pasamos a cáceres tenemos a cáceres que vuelve al fútbol italiano creo que en el verona no si creo que en el verona si no me equivoco va a estar en el ultimate team creo lodeiro cara escaneada nueva cara escaneada para uruguay y para el juego en la mayor league soccer en el 7 y saunders le hicieron el escaneo lo tenemos ahí a lodeiro y andes nandias ahí lo tenés al uruguayo nuevo jugador de boca nandes tan andes creo de un 71 un 70 por ahí la valoración lo tenia valverde con con el 18 estaba el verde pasamos al cebolla rodríguez que está cañado hace tiempo cada vez hay más jugadores de uruguay se sumó este año lodeiro como vieron antes y adelante saben que está súper cañado cabani y el señor luis suárez así que no faltan muchas caras escaneadas y a poquito se va completando la selección uruguaya con las caras reales de los jugadores la cebolla valverde nandes la nueva de lodeiro después sabe bueno tendrían que agregar a cáceres y a un par más muslera pero no creo que ya que lo vayan agregando a futuros señores uruguay en fifa 18 no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo donde en un próximo vídeo acá en fifa chau 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 chau